Vamos a tener un primer reporte desde San Miguel Allende, precisamente del Festival de Cine de Guanajuato. Mi compañera Marta Silva se encuentra por allá, va a estar haciendo una cobertura especial del arranque en San Miguel de esta etapa. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo encuentras la ciudad? Es una ciudad preciosa, Arnoldo, tan solo para venir como turista de fin de semana, ya de por si es una ciudad preciosa. Pues estos atractivos de la ciudad se han incrementado con el cartel que ofrece el festival, que está el Festival Internacional de Cine de San Miguel de Allende, que está cumpliendo 20 años. Y pues bueno, va a haber una serie de actividades que arrancan hoy, Arnoldo, que incluyen además de muestras de cine y de galas y de alfombras rojas. Va a haber conciertos y muchas actividades para la gente que se anime a venir a esa ciudad, que inicia este fin de semana. Y a mitad de semana se traslada a la ciudad de Guanajuato. ¿Ya se ve gente, Marta? Muchísima, Arnoldo. Y lo que me sorprende, ¿sabes qué? Es el número de familias. Yo esperaba ver gente, pues bueno, sobre todo gente... Más reventados, acá chavos. O gente ya adultas mayores, pero no hay mucha gente joven, con niños, con bebés incluso, caminando, disfrutando de la ciudad, tomándose un helado, sentada en los parquetitos. Muy, muy agradable el ambiente, Arnoldo. ¿Con qué arranca el festival? Pues de hecho ya hay una proyección desde la mañana, inició en varias sedes, el Teatro Ángela Peralta, en Bellas Artes, en un complejo de cines comerciales, ya está la proyección oficial. Pero el primer evento, podría decirse importante, es la presentación de un libro, una presentación editorial. Pedro Infante se sufre, pero se aprende, luces y sombras de un mito. Está ahorita a las cinco de la tarde, en Casa Mayorazgo. Posteriormente a las seis y media, es un concierto en el jardín principal de varios grupos de música moderna, de Ariel y Quiero Club, son los dos grupos que van a estar aquí. Tus meros morles, Marta. ¿Perdón? Tus meros morles, ¿no? Ahí voy a andar. Y el principal atractivo de esta noche es el desfile en honor de la homenajeada del Festival Arnoldo, que es la actriz Isela Vega, que ya fue homenajeada, por cierto, en los pasados arieles por su carrera. Van a darle también un reconocimiento por medio del GIF, aquí en el jardín principal va a haber una alfombra roja y luego ya va a haber una ceremonia inaugural encabezada también por Isela Vega, aquí en el jardín principal. Posteriormente va a haber la proyección de una película, la película inaugural, que se llama Pólvora y Gloria. Es un documental de un cineasta norteamericano, Víctor Kowlewski, que es sobre la pirotecnia de la Feria Nacional de Pirotecnia en Tupete de Arnoldo. Va a estar muy interesante. Ah, que además va a dar lugar después a un espectáculo de pirotecnia precisamente con fabricantes de fuegos y artesanos que vienen de allá. Sí, de hecho ahorita ya estamos, a lo mejor ahorita alcanzas a abrir las pruebas que están haciendo de sonido y están transmitiendo también parte ya de la película. De la película ya podemos ver unos pequeños fragmentos de la película, del documental, más que película es un documental. Y pues bueno, el ambiente está ya aquí todo listo para iniciar la fiesta y estamos muy contentos de mi compañero camarógrafo Juanjo Plasencia y yo ya listos para empezar a reportarle. Que además, bueno, tiene la particularidad de esta película de que la grabaron antes de que ocurriera la explosión de Tultepec que cobró numerosísimas víctimas. Y bueno, es también una especie de homenaje, ¿no? Exacto, de hecho, en la misma reseña del documental mencionan que prácticamente cada año se dan una serie de accidentes, algunos más fatales que otros. No, pero el año pasado fue inédito, histórico, no muy grave. Sí, pero es que al final de cuentas es una tradición muy arraigada, no solo en Tultepec, sino en muchas ciudades de México, en muchos pueblos, incluso San Miguel de Allende, ¿no? Muy bien, pues te lo vas a pasar bien. Y ya nos platicarás en la semana próxima, pues cómo fue todo este arranque del Festival de Cine de San Miguel de Guanajuato, en esta etapa de San Miguel de Allende, ¿no? Así es, Arnoldo, muchas gracias, pues vamos a ver qué material les llevamos, con mucho gusto. Marta, gracias a ti. Gracias. Gracias.